hola que tal amigos buenos días de plano informativo nos encontramos a un costado del tangamanga exactamente aquí en la avenida chapultepec casi esquina con periférico donde hace unos momentos un trailer al parecer se quedó sin frenos impactando vehículos al momento se informa que hay una persona una persona que falleció hay más heridos cuerpos de rescate ambulancias están siendo quien atiende este parado todos los aparatos de accidente al momento parece que están llevando los lesionados al hospital central está cerrado completamente la vialidad de aquí de avenida chapultepec justamente a un lado del casino se encuentra este accidente no sabemos hasta el momento nada más amigos de plano informativo pues nos encontramos aquí en justamente en el cruce de rocha cordero y chapultepec donde hace unos momentos se vivió un fuerte accidente en el que un vehículo aparentemente se quedó sin frenos una revolvedora de cemento trató obviamente de esquivar a vehículos para evitar mayores consecuencias en este accidente pero no lo logró impactando con un puesto de tacos y con algunos otros vehículos que se encontraban estacionados en la zona en este espacio hay negocios hay una gasolinera donde se encontraban estacionados distintos vehículos y bueno al quedarse sin frenos aparentemente el vehículo impacta provocando que se presentaran diferentes daños materiales y por supuesto personas lesionadas se presume también que hay una persona fallecida en el lugar y bueno como ustedes pueden ver en las imágenes bastantes vehículos afectados después de este accidente que se presentó en este espacio según lo que comentan testigos y personas a través de redes sociales el vehículo venía bajando y pierde el control del vehículo aparentemente se queda sin frenos al tratar de esquivar a los vehículos que estaban circulando por la zona volantea y se impacta contra el puesto de tacos y los vehículos que se encontraban estacionados en el área obviamente se hizo el llamado a emergencias los cuerpos de rescate ya están presentes en el lugar el área ya está acordonada y bueno se está atendiendo este accidente que se presentó hace unos minutos aquí en avenida chaputepec y boulevard rocha cordero ustedes son reporteros si nosotros Ahí se puede ver como la parte trasera del vehículo quedó sobre el asfalto. Pegada a la pared de uno de los establecimientos que se encuentran aquí en la zona. Un poco más allá se puede ver el vehículo completo que se encuentra totalmente volcado y gran cantidad de vehículos que se vieron afectados después del accidente. Como les comentábamos al inicio de la transmisión, aparentemente la revolvedora se queda sin frenos y al tratar de volantear para esquivar a los vehículos que circulaban por la zona, pierde el control y se impacta contra el puesto de tacos y algunos vehículos. Vemos que nos preguntan en los comentarios si las personas se encuentran bien. Nos comentan que hay personas lesionadas, aparentemente una persona fallecida. Y bueno, ya están en el lugar los cuerpos de rescate para atender la situación. Por supuesto, ya se encuentra también acordonada la zona. Y aquí se está trabajando para tratar de manejar la situación de la mejor manera posible porque obviamente esta zona es una zona muy transitada a avenidas principales donde se presenta este siniestro y por esa razón es importante que los cuerpos de rescate puedan hacer el trabajo que corresponde. Está acordonada, tenemos a la policía municipal, a la fuerza metropolitana estatal, tenemos trabajadores del ayuntamiento, rescate urbano, distintas dependencias y distintas autoridades trabajando en la zona para poder asistir en este siniestro que se presentó aquí en Chapultepec y Boulevard Antonia Rocha Cordero. Para toda la gente que se acaba de unir a esta transmisión de plano informativo, estamos transmitiendo en vivo desde Boulevard Antonio Rocha Cordero y Avenida Chapultepec donde hace unos momentos se presentó un fuerte accidente que involucra una revolvedora de cemento que aparentemente perdió los frenos. El vehículo, al intentar esquivar vehículos que circulaban por la zona, volantea y bueno, durante este proceso impacta contra un puesto de tacos que se encontraba en la calle y algunos otros vehículos que se encontraban también estacionados en la zona. Como pueden notar, fuertes daños materiales, se nos comenta que hay personas lesionadas y también se habla de una persona fallecida en este siniestro. En el lugar ya se encuentran trabajando cuerpos de rescate, la policía municipal, la fuerza estatal metropolitana, rescate urbano, incluso vemos personal de la Comisión Federal de Electricidad para trabajar en todas las distintas afectaciones que causó este siniestro y bueno, también la Cruz Roja ya está trabajando en esto. Para las personas que nos están preguntando, no se puede pasar, está acordonada la zona. Sabemos que estas son avenidas principales, evidentemente de mucho tráfico, por lo que fue necesario hacer el cierre para poder atender las consecuencias de este siniestro que se presentó hace algunos momentos. Entonces, a las personas que necesitan circular, les recomendamos que tomen vías alternas porque no es posible pasar por este espacio. Y bueno, pues para todas las personas que necesiten circular por la zona, les recordamos, está cerrado, está acordonado, no es posible pasar. Y bueno, nos vamos a despedir por un momento de esta transmisión, seguiremos informándoles de todo lo que se presente, de cómo se va desarrollando la situación después de este siniestro. Les recordamos, Plano Informativo, transmisiendo en vivo desde Boulevard Antonio Rocha Cordero y Avenida Chapultepec. Nos vemos en unos minutos. Amigos de Plano Informativo, nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde Avenida de Boulevard Antonio Rocha Cordero y Avenida Chapultepec, donde hace algunos momentos se presentó un fuerte accidente vial. Como pueden ustedes notar, las afectaciones fueron bastante fuertes. Aparentemente, una revolvedora que venía bajando de la parte alta de Avenida Chapultepec perdió el control al darse cuenta de que no funcionaban sus frenos. Intentó, evidentemente, volantear para no afectar a los vehículos que se encontraban circulando por la zona. Y, bueno, finalmente no lo logra impactando contra un puesto de tacos y algunos otros vehículos que se encontraban estacionados en el área. Como pueden ver, ya se encuentran aquí en el lugar atendiendo Club Roja Mexicana, por supuesto, autoridades municipales, estatales, incluso vemos también personal de la Comisión Federal de Electricidad y de Rescate Urbano que se encuentran para atender todas las consecuencias de este accidente que tuvo lugar en este estado. Aquí podemos ver cómo el vehículo quedó completamente volcado. Se encuentra completamente volcado. Y, bueno, se habla de que existen entre 6 y 8 personas lesionadas y una persona lamentablemente perdió la vida en este siniestro. Ya están en el lugar, como pueden ver, cuerpos de rescate. Para todas las personas que necesitan circular por esta área, les pedimos que tomen vías alternas porque el área está completamente acordonada, el tráfico no está permitido en estos momentos porque, como pueden ver, cuerpos de rescate se encuentran trabajando en este espacio para atender todo lo que sea necesario, todo lo derivado de este accidente que se presentó aquí en la avenida Chapultepec con Boulevard Antonio Rocha Pepec. Y, bueno, como pueden ver, amigos, el plano informativo ya se encuentran saliendo ambulancias aquí de este espacio que se encuentra acordonado en avenida Chapultepec con Boulevard Antonio Rocha Cordero, donde hace unos momentos se presentó un fuerte accidente vial. Como pueden ustedes ver, la verdad es que los daños materiales fueron bastantes y se habla de que existen entre 6 y 8 personas lesionadas y, además, una persona fallecida. Según testimonios de gente que se encontraba en el lugar en el momento del siniestro, el vehículo pierde el control, trata de volantear y, al no tener frenos, impacta contra el puesto de tacos y algunos vehículos que se encuentran estacionados en la zona. También resultó lesionada uno de los valet parking que se encontraba recibiendo un vehículo justo en el momento en el que se lleva a cabo el accidente. Y, bueno, pues, la persona que perdió la vida en este siniestro es una persona que se encontraba circulando por la calle y caminaba por la banqueta cuando el vehículo, pues, pierde el control y, antes de impactar, pues, arrolla a la persona que, lamentablemente, pierde la vida. En el lugar ya se encuentran cuerpos de rescate, Cruz Roja Mexicana, por supuesto, Policía Municipal, Fuerzas Estatales, Rescate Urbano, todos atendiendo todas las consecuencias derivadas de este fuerte accidente que se presentó hace algunos momentos en Avenida Chupultepec y Boulevard Antonio Rocha Cordero aquí en San Luis Potosí. Subversa Estatales Claudio 83 27 Son 27 24 25 81 24 75 Y bueno, amigos, de Plano Informativo nos encontramos aquí con el señor Mauricio Saavedra, que es testigo de lo ocurrido aquí en este accidente que se presentó. Nos comentaba el señor Mauricio que allá detrás de la ambulancia, que ustedes pueden ver, se encuentra su vehículo. Cuéntanos, señor Mauricio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué estaba usted haciendo? ¿Cómo se vieron los pechos? Yo venía a la calle de Chapultepec, venía precisamente a los taquitos. Y pues, adelante de mí no me acuerdo si venía un gasero, venía alguien. Y nada más escuché un estrendo fuerte, vi que el camión voló, empezaron a salir cachos por todos lados. Y sí vi que se desprendió la parte de la olla del camión. Había gente en el casino, pegó en el casino y se llevó una persona, desgraciadamente está fallecido el joven. La camioneta, ¿qué ves que le pegó la camioneta que está delante de mi coche? Estaba arriba en el acotamiento y salió impactada. Entonces yo le aceleré a mi carro y desgraciadamente le pegó a él. Yo salí corriendo y él estaba bien. Y ya corrimos a un lado para asegurarnos de que no pasara nada. Y pues desgraciadamente hay muertos, hay personas, muchos que a lo mejor están graves, pero pues ahora sí que pasaron las cosas. Gracias a Dios estamos bien. Mauricio, entonces usted estaba al interior de su vehículo y cuando ve que empieza a venir el vehículo y empieza a presentar todo el problema, salió corriendo. No, no me dio tiempo ni de eso, de correr, no, o sea, si ves la camioneta, delante de la camioneta está mi coche. Ajá. Sí, o sea, no te da tiempo de nada, esto es en segundos, no puedes reaccionar. Y entonces ya después de que sucedió el impacto, ¿cómo fue que usted baja del vehículo? ¿Alguien lo auxilió? Yo me bajé solo, yo me bajé solo, porque la camioneta salió volando por el aire y sí la alcancé a esquivar, pero el chofer de atrás ya no. Ya no, y fue impactado. ¿Y se encuentra usted bien? Sí, estoy bien, bueno. Bien, bien, aquí estamos al orden. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio. Sí, gracias. Y bueno, aquí tenemos el testimonio del señor Mauricio Saavedra que se encontró, se encontraba al interior de su vehículo y estuvo a punto de ser impactado, más bien fue impactado, pero tuvo la buena fortuna de poder salir ileso de este accidente en el que lamentablemente una persona perdió la vida y algunas otras resultaron lesionadas. Como ustedes pueden darse cuenta, el siniestro fue de gran magnitud. Hay bastantes vehículos afectados, personas lesionadas también y bueno, lamentablemente una persona pierde la vida al ser impactada por esta revolvedora de cemento. Ya nos lo comentaba uno de los testigos, el señor Mauricio Saavedra, que el vehículo al perder el control, al no tener frenos, también pierde la parte superior del vehículo, que es la parte donde la olla de cemento. Y este y empieza esa parte también a ocasionar estragos. Esa parte justamente es la que arrolla a la persona que pierde la vida, que un poco más adelante ahí se encuentra. Y bueno, las autoridades, los cuerpos de rescate ya están brindando auxilio a todas las personas que resultaron lesionadas en este percance y también están tratando de contener la situación. A toda la gente que necesita circular por esta área le recomendamos buscar vías alternas. Pues la zona se encuentra completamente acordonada, no hay paso. Se está trabajando por parte de las autoridades y cuerpos de rescate. Está presente policía municipal, fuerzas estatales, la Cruz Roja Mexicana, bomberos, incluso tenemos también personal de la Comisión Federal de Electricidad, que están tratando de manejar y de llevar a cabo todas las acciones pertinentes para ayudar a todas las personas involucradas en este siniestro que se presentó hace algunos momentos aquí en Boulevard Antonio Rocha Cordero y Avenida Chiquipepec, aquí en San Luis Potosí. Y bueno, amigos de Plano Informativo, continuamos transmitiendo desde este lugar donde se llevó... Hace algunos momentos se presentó un fuerte accidente en Boulevard Antonio Rocha Cordero. Nos comentan, bueno, que ya hay gran cantidad de personas también, se están dando cita en el lugar, familiares de las personas lesionadas, incluso de las personas afectadas en este siniestro. Y la verdad es que este accidente ha causado gran conmoción. No es la primera vez que se presenta un accidente de esta naturaleza justo en este lugar. Hace un tiempo, si ustedes recuerdan también, un tráiler perdió el control tras perder los frenos en este espacio y causó también un accidente de gran magnitud. Desafortunadamente, la historia se repite en esta ocasión. Y bueno, esta revolvedora de cemento se queda sin frenos, pierde el control e impacta contra el puesto de tajos, contra varios vehículos y, por supuesto, provoca que varias personas resulten lesionadas y que una persona pierda la vida. Testigos presenciales nos comentan que, bueno, el conductor del vehículo hizo lo posible, volanteó, trató de esquivar y de evitar en la medida de lo posible impactar a mayor cantidad de vehículos. Pero bueno, evidentemente el problema mecánico evitó que pudiera contener la situación. Y así es como se impacta contra el puesto de tajos y los vehículos que se encontraban estacionados en la zona. También vehículos que estaban arribando en ese momento al lugar, resultando lesionados. También personas de Valet Parking que estaban recibiendo vehículos y, por supuesto, algunas otras personas. Como hace unos momentos nos comentaba uno de los testigos, él se encontraba dentro de uno de los vehículos que resultó impactado por la revolvedora y afortunadamente logró salir ileso, pero fue testigo del momento en el que la olla, la parte superior de este vehículo de construcción, se desprende y le arrebata la vida a una persona. La parte superior de este vehículo de construcción, se desprende y le arrebata la vida a una persona. La parte superior de este vehículo de construcción, se desprende y le arrebata la vida a una persona. ¿No te puedes parar? ¿No te puedes parar? ¿Puedo que te la hagan aquí? ¿Francisco qué? ¿Francisco de acá? Y bueno, amigos, de Plano Informativo, estamos aquí con Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Bien. ¿Estuviste afectado, estuviste involucrado en el accidente, fuiste testigo? Cuéntanos qué fue lo que pasó. ¿Estabas caminando en la zona? ¿Estabas dentro de tu coche? Está dentro de mi camioneta, está blanca, está aquí, está ahí, sobre la oferta. ¿Y cómo fue que lograste salir? ¿Qué fue lo que hiciste cuando viste que el vehículo venía hacia ti? No, me da cuenta que lo único que pude fue esperar el golpe. Y ya, no me cerra los ojos. Ya me dio el golpe y estaba todo dolorido y se te bajaron por la puerta del conductor, pero no podía y me pasé por otro. ¿Ya se acercó alguien? ¿Ya te acercaste con alguien para que te brindara auxilio? de auxilio y te encuentras bien, te encuentras bien, entonces bueno cómo te sientes ya estás más tranquilo, qué es la emoción que te provoca después de haber vivido este suceso tan fuerte? Pues muchas gracias Francisco de verdad por compartir tu experiencia con nosotros, sabemos que obviamente estás en un estado de shock que físicamente te encuentras adolorido, pero creo que es importante el poder decir que estás bien. Sí, gracias a Dios, pero cuando estuvo la situación fue algo mínimo lo que pasó. Muy bien, pues muchas gracias Francisco, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y la verdad esperamos que te recuperes. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno amigos de Plano Informativo, hemos estado platicando con algunas personas que se encontraban involucradas en el accidente, personas afectadas y la verdad es que es una cuestión de gran impacto para todas las personas que estuvieron involucradas. Hasta el momento no tenemos mucha información sobre lo que está ocurriendo con la persona que conducía el vehículo, pero la realidad de las cosas es que este accidente fue bastante grave y que se vieron involucradas y afectadas gran cantidad de personas y de vehículos. Según información que nos comentan, son entre 6 y 8 las personas lesionadas. evidentemente no tenemos el número exacto en este momento, sabemos que hay una persona fallecida y por supuesto los cuerpos de rescate ya están trabajando asistiendo a todas las personas involucradas en este lamentable suceso en el que lamentablemente valga la redundancia. Como pueden ustedes ver, poco a poco se va disolviendo la situación, el lugar llevando a algunas de las personas que resultaron heridas, por supuesto, y las puertas de rescate continúan trabajando. Tenemos la presencia del cuerpo de bomberos, de la Cruz Roja Mexicana, Policía Municipal, las fuerzas estatales, también hay personal de seguridad urbana y de la Comisión Federal de Electricidad, todos atendiendo las afectaciones que resultaron de este siniestro. Bueno, gracias. Bueno,f ağ yearly, realmente tiene un poquito de cuidado. Gracias. Para toda la gente que recién se une a esta transmisión en vivo de plano informativo, estamos transmitiendo desde Avenida Chapultepec y Boulevard Antonio Rocha Cordero, donde hace unos momentos se presentó un fuerte accidente que involucró a una revolvedora de cemento que al bajar pierde los frenos, pierde el control del vehículo, intenta evidentemente volantear para evitar afectación a mayores personas, pero no lo logra y impacta con un puesto de tacos y con algunos vehículos que se encontraban estacionados en el lugar. La parte superior del vehículo, la olla, como se le conoce, que es donde iría el cemento, también se desprende y rueda, causando aún más afectaciones, provocando también que una persona pierda la vida. Hace unos momentos tuvimos oportunidad de platicar con algunos testigos, con algunas de las personas afectadas en este accidente, y bueno, lo que nos comentan es que todo sucedió de manera rápida, que no les dio a la mayoría tiempo de reaccionar, pero todas las personas que se encontraban dentro de los vehículos afectados pudieron salir de ese espacio y evitar mayores consecuencias. No ha sido una persona que caminaba por la banqueta al momento del siniestro y que lamentablemente perdió la vida. Gracias. 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 ¡Adiós! Gracias. 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 La información que se tiene es que el vehículo no reaccionaron los frenos y el conductor perdió el control del vehículo. Según testigos presenciales, el conductor hizo intentos y maniobras para tratar de esquivar vehículos que circulaban por la zona y causar la menor cantidad de daño posible, pero evidentemente no pudo lograrlo y finalmente se impactó contra un puesto de un vehículo. Un puesto de tacos y varios vehículos que se encontraban estacionados en la zona. De este accidente resultaron lesionadas varias personas y se habla hasta el momento de entre seis y ocho personas. Todos lograron salir de sus vehículos. Algunos lo hicieron por propio pie, pero lamentablemente una persona que circulaba a pie por la banqueta justo en el momento del impacto perdió la vida. Ya se encuentran obviamente aquí todas las autoridades, los cuerpos de rescate atendiendo la situación, brindando auxilio a las personas involucradas y por supuesto se está realizando el peritaje y recabando toda la información necesaria para esclarecer bien a bien lo que sucedió en este siniestro. Gracias. 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 En este momento también las autoridades están procediendo al levantamiento del cuerpo de la persona que resultó fallecida en este accidente. La persona circulaba a pie por la banqueta al momento en que se volcó la revolvedora y la olla se desprendió del cuerpo del vehículo arrollando a la persona que ahora se encuentra hundida. Ya están trabajando ahí cuerpos de rescate, se están llevando a cabo las acciones pertinentes en el tratamiento de este tipo de situaciones y bueno, poco a poco se empieza a disolver la situación en este lugar donde hace unos momentos se llevó a cabo este lamentable siniestro. Y bueno amigos de Plano Informativo nos encontramos aún aquí en este accidente. En este accidente en Boulevard Antonio Rocha Cordero y Avenida Chapultepec hemos estado con ustedes desde hace algunos minutos transmitiendo para llevarles a ustedes toda la información de este percance vial que se presentó en esta intersección. donde como comentábamos hace algunos minutos ya se había presentado un accidente similar hace algunos años y bueno, lamentablemente la historia se repite y volvemos a tener un accidente que involucra un vehículo de construcción que pierde los frenos y ocasiona un accidente y ocasiona un accidente y ocasiona un accidente y ocasiona un accidente vial de gran aumento. Con vehículos que se encontraban estacionaron vehículos que se encontraban estacionados en el área y con un puesto de tacos que también se encuentra en el lugar. De este accidente resultaron lesionadas varias personas, nos comentan entre 8 y 6. El número puede ser un poquito variable en este sentido debido a que algunas de las personas no se encontraron involucradas directamente en el accidente pero había personas dentro de algunos de los vehículos que se vieron involucrados. Incluso había personas que justo llegaban y estaban entregando vehículos al servicio de Valet Parking y es así como se ven afectadas. Incluso uno de los chicos de Valet Parking resultó también lesionado. Afortunadamente las personas que se encontraban dentro de estos autos lograron salir, algunas por propio pie. Ya tuvimos oportunidad de platicar con algunos de ellos pero no así una persona que circulaba a pie por la zona y que lamentablemente perdió la vida allá al fondo en estos momentos que realizan las acciones pertinentes para el levantamiento del cuerpo. Gracias. 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 Gracias.